Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bahrein 2020 Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 29 de noviembre se va a disputar el Gran Premio Bahrein de la temporada 2020 la Fórmula 1 Bueno y bueno, como sabemos el Gran Premio Bahrein va a ser un Gran Premio doble ya que se va a correr en el circuito normal, en la configuración normal para el 29 de noviembre y el fin de semana siguiente se correrá con una configuración distinta y en esa se va a correr con el nombre Gran Premio Zakir Bueno y además esta carrera además como siempre ha sido desde 2014 será nocturna y bueno, y además como todos sabemos ya está decidido el campeonato de escuderías y el de corredores como sabemos Mercedes Benz ya es campeón, ya es monarca por séptima vez consecutiva en el Mundial de Escuderías y Lewis Hamilton ya es, ya se convirtió en el primero en igualar los 7 títulos mundiales de Michael Schumacher que es el primero en conseguir esta hazaña y bueno, y además ahora voy a apoyar y vuelvo a apoyar a Lewis Hamilton para que consiga su triunfo número 95 en esta carrera así que le deseo al piloto inglés muy buena suerte y con esto me despido, adiós Camifara, chao